¿Qué es un grupo de trastornos complejos, heterogéneos, que forman parte de los llamados trastornos del neurodesarrollo o de desarrollo del cerebro y aparecen desde antes de nacer el niño y le van acompañando a lo largo de toda su vida. Los pediatras y las enfermeras de pediatría en las revisiones del niño sano en muchas ocasiones son los que detectan estas dificultades que puedan aparecer, en otras ocasiones son cuando los niños se detectan cuando los niños van a las guarderías y los cuidadores que están a cargo de ellos notan problemas en la comunicación, en el lenguaje y en muchas ocasiones obviamente son los propios padres que ven que hay una serie de habilidades que sus hijos no tienen, como es a lo mejor el no balbocear, el no seguir con la mirada, el no señalar y entonces esto sirve como señal de alerta para ver que alguna cosa no está funcionando. En otras ocasiones estas habilidades se han conseguido, se han tenido, pero en un momento determinado se pierden, cuando aparece el trastorno se pierden. La herencia o los factores genéticos no justifican toda la aparición del trastorno y se cree que también hay factores ambientales, de los que ambientales que han probado su causa, su participación como causa del trastorno del espectro autista estaría en la edad avanzada tanto en padres como en madre y también la exposición a determinados fármacos como por ejemplo el ácido valproico, la talidomida. Lo primero que sirve en el tratamiento y que ayuda mucho a las familias es lo que se llama psicoeducación, es decir, explicar lo que les pasa, que entiendan lo que les pasa y que no interpreten de manera incorrecta la sintomatología como un comportamiento desafiante o como una pasividad, sino más bien como una dificultad y un reto a superar. La intervención generalmente precisa de muchos profesionales porque pueden haber diferentes alteraciones desde problemas de lenguaje que precisen logopeda, a problemas a la hora de caminar, a la hora de desarrollarse y luego todas las intervenciones más de tipo para trabajar todos los temas de hábitos y los temas de funcionamiento del niño en casa y en los diferentes entornos. Hay un tanto por ciento también de personas que cuando llegan a la vida adulta han conseguido los suficientes niveles de autonomía como para poder vivir solos o manejarse y estudiar, incluso carreras universitarias y también a nivel laboral. Lo que sí que es cierto es que suelen requerir también de apoyos, no para poder funcionar mejor en estas tareas. Yo le daría un mensaje positivo, un mensaje positivo porque el hecho de que le hayan dado el diagnóstico es un primer paso para comenzar una intervención, para comenzar a trabajar, para comenzar a entender y hasta que no llegue ese diagnóstico los síntomas están igualmente y seguramente las familias estaban confusas, estaban desorientadas. El hecho de tener el diagnóstico es una primera piedra sobre la que podemos empezar a trabajar. Me daría un mensaje de esperanza. Gracias. 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 Gracias.